El cadáver, en avanzado estado de descomposición, fue hallado en un tramo de la quebrada Mondomo, que hace su paso por el punto de invasión en el barrio El Triunfo al continente de la ciudad. Organismos de socorro, entre bomberos y la defensa civil, acudieron para la recuperación del cuerpo, trasladándolo hasta un lugar donde las autoridades dieron inicio a la inspección y realización del levantamiento. A esta hora, reposa en la sede forense, donde se comenzarán con los trámites para establecer su plena identificación y determinar la causa de su fallecimiento. Con el hallazgo de este cuerpo, se comenzó con el cruce de información sobre las personas que en las últimas semanas, de manera oficial ante la Fiscalía, se han reportado como desaparecidas. El cadáver, en la primera inspección, pertenece a un hombre.